Música Mi emprendimiento consiste en generar exclusivamente en la producción hortícola. Mi fuerte es la producción de locotes, un rubro nomás lo que me gusta más, pero ahora voy a diversificar un poquito más. Y me propuse a hacer el proyecto y gracias a Dios me salió y de ahí empecé una pequeña parte de mi emprendimiento. Antes de iniciar mi emprendimiento, trabajé con mi padre en la chacra haciendo cultivos generales de autoconsumo y de renta. Mi emprendimiento consiste en la plantación de locotes bajo invernadero, utilizando sistemas de riego y las nuevas tecnologías que se incorporan ahora en las huertas. Música Tengo maíz, ahora mismo tengo choclo media hectárea y tengo también mandioca una hectárea, una hectárea y media. Empecé con 640 plantas y terminé con, ahora ya tengo con una producción de 2.800 plantas. Muchas personas ya vinieron a ver cómo trabajo y les gusta mi trabajo y también siempre me dicen que me da fuerza para seguir creciendo con mi emprendimiento. Lo que me motivó a emprender el proyecto es la oportunidad que nos dio el CEPAC con el proyecto de mejoramiento de ingresos de jóvenes rurales. El taller de emprendedurismo fue uno de los más importantes, viste que ese fue el camino para iniciar, ese para abrirme el camino, verdad, para seguir mi emprendimiento y saber cómo hacer y cómo seguir creciendo. Los talleres de emprendedurismo me ayudaron a mejorar la visión que tengo sobre los trabajos que yo puedo realizar en mi finca con mi familia y mejorar también la autoestima, la confianza a uno mismo. De alguna manera sí cambió mi vida. Puedo mirar ya con otros ojos el emprendedurismo. Antes no tenía muy en claro y ahora ya puedo tener más idea de las cosas que puedo hacer y cómo puedo mejorar mi condición de vida a través del proyecto que estoy realizando. El taller de emprendedurismo es el primer paso para seguir el camino de cómo ser un buen emprendedor. Con esfuerzo cada día todo se logra y todo es posible. Si la mayoría de los ingenieros que se reciben salen de su casa para ir a trabajar en otro lado, no les aconsejo que hagan eso. Si tienen finca, que trabajen en su propia finca, que formen su propia empresa y que sean emprendedores propios y que no dependan de nadie. Y el mensaje que podría darle a los jóvenes es que confíen en uno mismo y que si tienen una meta clara, un objetivo claro, pueden llegar a eso. Y con el tiempo quiero ir implementando más invernaderos, si el proyecto sigue bien y mejorar mi condición de vida y la de mi familia. En la zona rural todo se trata de producción, ya sea agrícola o ganadera. Y con los conocimientos que yo tengo puedo ayudar a los demás jóvenes a, por ejemplo, si tienen alguna idea de empezar algún proyecto, ayudarles y apoyarles a que lleguen a conseguir proyectos. No tienes que rendirte. Cada tropiezo tiene que darte más fuerza y seguir. Porque yo en casi seis años terminé mi carrera y ese fue difícil. Tenía que ir con lluvia, sin lluvia, con el mal estado del camino, pero igual me iba. Sí, siempre existe el miedo de equivocarse, el miedo al fracaso. Y cuando uno fracasa, muchas veces estamos decaídos, pero siempre hay que volver a levantarse y seguir luchando por los objetivos, por las metas que uno tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!